Rilastil Nutri Reparadora Rilastil Nutri Reparadora no es solo un producto que hidrata, sino que nutre. Esto significa que aporta un extra de hidratación, además reparadora ya que calma y repara la piel, cosa que es muy importante para así fortalecer la barrera cutánea y evitar cualquier tipo de descamación, etc.